...enlazar con nuestra reportera, Sofía, 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 Sofía se fue ya... Hola, Sofía, ¿dónde estás? Hola Rodríguez, estoy aquí con Village People. ¡Oh my God! Me muero con Village People. Ah, bienvenido, bienvenido chicos, y háblenme, por favor. A ver, ¿cómo que qué? Espero que estás me dando la bienvenida, cuéntanos Sofía. Bueno, estamos aquí con Village People, les queremos contar que el día de mañana ellos se van a presentar en Terrazas de Miraflores y el día sábado se van a presentar en la discoteca Mangos. Gigi, ¿tú qué sabes inglés? ¿Quieres hablar con el mundo? No, ya me han dicho que la que sabe inglés eres tú. Nice to meet you, welcome to Perú, welcome to our country, we love you. ¿Qué te puedo decir, Gigi? No, muy bien, pero Sofía, escúchame, Sofía, se queda con el micrófono, Sofía, hay que hacer así para que... Sofía, Sofía, Sofía. Ella no es un rubro, ¿ah? Tenemos aquí a la traductora también, que nos va a decir un poquito de... ¿Qué va a hacer Village People aquí en Perú? No, yo quiero que tú lo hagas, Sofía. ¡Queremos que tú lo hagas, Sofía! A nosotros nos ha dicho que tú eres... Hola, yo soy... Yo soy Nadia, represento de la empresa Tolka Entertainment, que son los que acaban de traer a los Village People. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, Nadia, gracias por el enlace, muy amable. Nadia, queremos... Bueno, bienvenidos a nuestro país. No sé si es la primera vez que vienen, no creo, ¿no? No, ellos estuvieron aquí 37 años atrás. Ah, o sea, ¿hace 37 años? Entonces son los baby babies. Claro que sí, son los baby babies. Sí, sí. Yo pensé que eran mayores, ¿verdad? Oye, pero por ejemplo... Pero el que está ahí a tu lado, está bien conservado, ¿no? Sí, hace 37 años, tenía 12. Claro. Él es el uno de los últimos... No, hace 37 años, ese... Él gateaba. He said that 30 years ago, you were crawling. No, no, no. No, no, no. 30 years ago, I graduated college. Se graduó en colegio. Oye, pero de... Pero de qué se alimenta para llevar los años también, pregúntale. ¿Qué te comiste para tener que ser tan joven? ¡Mi muero muerta! Ahí está, el reirito. ¡El gimnasio, ejercicio! ¡Pisco! Escúchame, ¿han probado nuestro pisco? Claro, me imagino, ¿no? Por algo lo han llevado ahí a la conferencia, no se despejan de la botella. No digo, les ha gustado mucho por lo que veo nuestro pisco. He said if you guys like a lot pisco. ¿Qué más sabe decir en español? ¿Cómo se llama? ¿Qué más sabe decir en español? ¿Cómo se llama? ¿Qué más sabe decir en español? ¿Cómo se llama? Yo soy Jim. Jim. ¡Nice to meet you, Jim! ¿Qué más? A ver, vamos a... ¡Uy! ¡Me dije nice to meet you! ¡Se puso la camisa! ¡Oye, y...! ¡Qué rápido! ¡Qué, qué, qué! ¡Ya puedo decir! ¡Ya puedo decir! ¡No es! ¡Qué, qué, 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 qué! There's four of us in the group. Oye, si le decimos a todos... No más pisco sour. Este, Nadia, si le decimos... No más pisco sour, dice. Si le decimos a todos nice to meet you, ¿todos se quitan así la camiseta? ¡Sí! Oye, el penúltimo también hace... Oye, el de amarillo hace... Pero para nosotros, ¿cuándo es? ¿El sábado o mañana? El día, el día sábado. Y el día de mañana también. No, todos los días. No, el sábado está bien. Mañana y el sábado. Ya, genial. Un box. Ustedes escoge, ustedes escojan, sí. Ya, y de tomar, ¿qué hay? Ya, eso lo... No, mentiré. Eso lo contenzamos, joven niño. Este es el que sabe. Muchas gracias. Welcome to our country, chicos. De lo único que me... Thank you very much. Thank you very much. See you tomorrow and Saturday también. ¿No, y esto? Ok, bye. Ahora sí. ¡Gracias!